Al mirar los boyabos, las montañas y los mares, al sentir el sol radiante, y oiré el trino de las aves. Digo yo, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Tan pequeño es en la tierra, sin que nadie lo redima a él. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Más la Biblia nos enseña en San Juan 3.16. De tal manera Dios nos amó, que nos ha dado a su hijo amado. Prendió tu Hacedor, y en Jesús tu Salvador, quien murió en una cruz, para darte el perdón a ti. Más la Biblia nos amó, que nos ha dado a ti. Más la Biblia nos amó, que nos ha dado a ti. ... 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 En un solo corazón, el hogar en este mundo, es abrigo y es consuelo, eslabón divino. Que une la tierra y el cielo, nada en el mundo, se podrá comparar a la enorme dicha. De tener un hogar, y en el hogar que hay, juntos saben orar. Nada en el mundo, los podrá separar. 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 Cuando Dios creó el universo, todo le pareció bien, pero sin hogar. Triste se le hizo el Edén, el hogar en este mundo. Es abrigo y es consuelo, eslabón divino. Que une la tierra y el cielo, nada en el mundo. El mundo, se podrá comparar, a la enorme dicha, de tener un hogar. Y el hogar que hoy, Dios principia formar. Nada en el mundo, nada en el mundo, los podrá separar. Y Jehová, Dios sentenció. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El hogar es un milagro. Dios lo hizo con amor, al unir dos almas. En un solo corazón, el hogar en este mundo, es abrigo y es consuelo. Eslabón divino, eslabón divino. Que une la tierra y el cielo. No, nada en el mundo, se podrá comparar, a la enorme dicha, de tener un hogar. Y en el hogar que hoy, juntos saben orar. Nada en el mundo, los podrá separar. Nada en el mundo, los podrá separar. No, nada en el mundo, los podrá separar. No, nada en el mundo, los podrá separar. No, nada en el mundo, los podrá separar. Era un padre que tenía dos hijos Y el menor un día lo abandonó Buscaba vicio y perdición mundana Que en su hogar jamás lo consiguió Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos Para perderse en el mundo y en el mar La triste historia de muchos de ellos Ha principiado en su mismo hogar Música Tú que me escuchas y tienes tus hijos Yo sé que sabes que tengo razón Que por la culpa de muchos padres Sus pobres hijos sufren por su error Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos Para perderse en el mundo y en el mar La triste historia de muchos de ellos Ha principiado en su mismo hogar Música Era un padre Que tenía dos hijos Y el menor un día lo abandonó Buscaba vicio y perdición mundana Música Que en su hogar jamás lo consiguió Música Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos Música Para perderse en el mundo y en el mar Para perderse en el mundo y en el mar La triste historia de muchos de ellos Música Ha principiado en su mismo hogar Música Tú que me escuchas y tienes tus hijos Música Yo sé que sabes que tengo razón Música Que por la culpa de muchos padres Música Sus pobres hijos sufren por su error Música Hoy nuestros hijos no tienen que irse lejos Música Para perderse en el mundo y en el mar Música La triste historia de muchos de ellos Música Ha principiado en su mismo hogar Música Música Fue por ver Que no la muerte no vio Fue por ver Que no el diluvio esperó Fue por ver Que Abraham extranjero vivió Fue por ver Que Moisés el mar dividió Fue por ver Que Josué destruyó Jericó Fue por ver Que David el gigante venció Fue por ver Que Daniel entre fieres durmió Y sin fe Y sin fe Imposible es agradar a Dios Es por ver Fue por ver El milagro de la redención Es por ver Fue por ver La promesa del consolador Es por ver Que yo creo en mi salvación Es por ver Que hay un cambio en mi corazón Es por ver Que contesta a Dios mi oración Es por ver Que ayuda y salud tengo yo Es por ver Que alabo con gozo y amor Y por ver Agradar a mi Dios quiero yo Será por ver Que mi Cristo pronto volverá Será por ver Será por ver Que en las nubes aparecerá Será por ver Que a su pueblo le arrebatará Será por ver Que mi nombre en su libro estará Será por ver Que mi Cristo me coronará Será por ver Que a su coro mi voz se unirá Será por ver Que mi alma jamás sufrirá Y por ver Y por ver De la fe yo me despediré Fue por ver Que no la muerte no vio Fue por ver Fue por ver Que no el diluvio esperó Fue por ver Que Abraham extranjero vivió Fue por ver Que Moisés el mar dividió Fue por ver Que Josué destruyó Jericó Fue por ver Que David el gigante venció Fue por ver Que Daniel entre fieres durmió Y sin fe Imposible es agradar a Dios Es por fe El milagro de la redención Es por fe La promesa del consolador Es por fe Que yo creo en mi salvación Es por fe Que hay un cambio en mi corazón Es por fe Que contesta Dios mi oración Es por fe Que ayuda y salud tengo yo Es por fe Que alabo con gozo y amor Y por fe Agradar a mi Dios quiero yo Será por fe Que mi Cristo pronto volverá Será por fe Que en las nubes aparecerá Será por fe Que a su pueblo le arrebatará Será por fe Que mi nombre en su libro estará Será por fe Que mi Cristo me coronará Será por fe Que a su coro mi voz se unirá Será por fe Que mi alma jamás sufrirá Y por fe De la fe Yo me despediré Recuerdo el día Cuando yo la conocí Yo pensaba que era un ángel Que el Señor enviaba a mí Pues recuerdo Pues recuerdo Que la vi La tentación No resistí Le di un beso En su suave rostro Uno más Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Oh que feliz Yo me sentí La seguí La seguí viendo La fui queriendo Pero un día La tristeza Me inundó Pues me dijeron Que estaba enferma Y que no había Para ella Curación Dios mío Dios mío Dios mío Déjala sana Sana la hora Dios mío Dios mío Dios mío Pues es su padre El que te implora Y ahí me convencí Cuando sana la vi De que Dios es bueno De que Dios es bueno De que Dios es bueno Al escucharme a mí Y ahí me convencí Cuando sana la vi De que Dios es bueno Al escucharme a mí De que Dios es bueno Al escucharme a mí Muchas gracias Señor Gracias Dios mío Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias Dios mío Gracias 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 Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Un día como hoy llegaste a tu hogar, llenándolo de dicha y de felicidad. Como linda muñeca reías al jugar, hermosos días de infancia no volverán jamás. Ayer hermosa niña, hoy linda mujer, conserva la pureza, candor dulce de ayer. Recuerda quinceañera, recuerda con amor, la vida pronto pasa. Recuerda tu creador, quince años que hoy se van, formaron tu niñez. Los años que vendrán, te formarán una mujer. Recuerda quinceañera, que todo es vanidad. La fama, la riqueza y belleza corporal. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Los años que vendrán te formarán una mujer Recuerda quinceañera que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza corporal La fama, la riqueza y belleza Un día como hoy llegaste a tu hogar Llenándolo de dicha y de felicidad Como linda muñeca reías al jugar Hermosos días de infancia no volverán jamás Ayer hermosa niña, hoy linda mujer Conserva la pureza, candor dulce de ayer Recuerda quinceañera, recuerda con amor La vida pronto pasa, recuerda a tu creador Quince años que hoy se van Formaron tu niñez Los años que vendrán te formarán una mujer Recuerda quinceañera que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza corporal La fama, la riqueza y belleza La fama, la riqueza y belleza Quince años que hoy se van Quince años que hoy se van Formaron tu niñez Los años que vendrán te formarán una mujer Recuerda quince años que todo es vanidad Recuerda quinceañera que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza corporal Que todo es vanidad La fama, la riqueza y belleza La fama, la riqueza y belleza RLAXIFICAMENTE My husband Pecado Pecado, pecado, siempre hablamos de pecado Maldad, maldad y maldad, siempre hablamos de maldad Perdición, 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 siempre hablamos de perdición Pecado, maldad, perdición, han manchado la canción que Dios nos dio Ya no hablemos de pecado, hablemos del amor encarnado Que es el Hijo de Dios, maldad Ya no hablemos de maldad, hablemos de la bondad Del Dios de amor Perdición, ya no hablemos de perdición Hablemos del Redentor que vino a predicar Amor, 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 amor Es verdad que muchos van camino al infierno Pero también muchos van camino a la gloria Entonces, ¿por qué exaltar la derrota y por qué sepultar la victoria? Ya no hablemos de pecado Hablemos del amor encarnado Perdición, 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 perdición Hablemos del Redentor, que vino a predicar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Pecado, pecado, pecado Siempre hablamos de pecado Maldad, maldad y maldad, siempre hablamos de maldad Perdición, 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 siempre hablamos de perdición Pecado, maldad, perdición, han manchado la canción que Dios nos dio Ya no hablemos de pecado, hablemos del amor encarnado Perdición, 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 que es el hijo de Dios Maldad, ya no hablemos de maldad, hablemos de la bondad Del Dios de amor Perdición, ya no hablemos de perdición Hablemos del Redentor, que vino a predicar Amor, 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 amor Es verdad, que muchos van camino al infierno Pero también, muchos van camino a la gloria Entonces, ¿por qué exaltar la derrota? ¿Y por qué sepultar la victoria? Ya no hablemos de pecado Hablemos del amor encarnado Perdición, 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 ya no hablemos de perdición Hablemos del Redentor, que vino a predicar Amor, 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 amor Si tu señor, la cuesta del Calvario Sin queja alguna, con amor subiste ¿Por qué reniego yo, señor, de mi dolor? ¿Por qué no sufro yo, señor, como sufriste? Pero señor, es muy difícil imitarte Llevar tu cruz, es muchas veces agobiante Pero si estás cerca de mí, para ayudarme Tomo mi cruz, sufro mi prueba, ya sin quejarme Ayúdame, señor, a ser como tú fuiste Ayúdame a llorar como lloraste Yo quiero amar, señor, como tú amaste Ayúdame a triunfar, señor, como triunfaste Pero señor, pero señor, es muy difícil imitarte Llevar tu cruz, llevar tu cruz Muchas veces agobiante Pero si estás cerca de mí, para ayudarme Tomo mi cruz, sufro mi prueba, ya sin quejarme Tomo mi cruz, sufro mi prueba, ya sin quejarme Si tú, señor, la juventud Compuesta del Calvario, sin queja alguna con amor subiste. ¿Por qué reniego yo, Señor, de mi dolor? ¿Por qué no sufro yo, Señor, como sufriste? Pero, Señor, es muy difícil imitarte. Llevar tu cruz es muchas veces agobiante. Pero si estás cerca de mí, para ayudarle. Tomo mi cruz, sufro mi prueba, ya sin quejarle. Ayúdame, Señor, a ser como tú fuiste. Ayúdame a llorar como lloraste. Yo quiero amar, Señor, como tú amaste. Ayúdame a triunfar, Señor, como triunfaste. Pero, Señor, es muy difícil imitarte. Llevar tu cruz es muchas veces agobiante. Tomo mi cruz, sufro mi prueba, ya sin quejarle. A cantar, a cantar, te invitamos a cantar. Ya olvida tus pesares, únete a nuestros cantares. Te invitamos a cantar, a cantar, a cantar. Al Señor del Universo, todos juntos en un verso. Te invitamos a cantar. Qué bonito es ir al templo, todos juntos a adorar. Qué bonito en la salida, todos juntos platicar. Ven los padres, ven los hijos, los ancianos también van. Y también la gente joven, todos hablan de cantar. De cantar, de cantar, todos hablan de cantar. Y en todo el universo, esa es nuestra señal. A cantar, a cantar, te invitamos a cantar. Ya olvida tus pesares, únete a nuestros cantares. Te invitamos a cantar. A cantar, a cantar, te invitamos a cantar. Ya olvida tus pesares, únete a nuestros cantares. Te invitamos a cantar, a cantar, a cantar. Al Señor del Universo, todos juntos en un verso. Te invitamos a cantar. Qué bonito es ir al templo, todos juntos a adorar. Qué bonito en la salida, es todos juntos platicar. Ven los padres, ven los hijos, los ancianos también van. Y también la gente joven, todos hablan de cantar. De cantar, de cantar, todos hablan de cantar. Y en todo el universo, esa es nuestra señal. A cantar, a cantar, te invitamos a cantar. Ya olvida tus pesares, únete a nuestros cantares. Te invitamos a cantar. A cantar, a cantar, a cantar. A cantar, a cantar, a cantar. Escrito está, ya nada puedo hacer. Dijo Pilato en aquel triste atardecer. Si él pudiera, borraría lo de aquel día. Que ha atormentado, la muerte prefería. Escrito está, ya nada puedo hacer. Pues ya en la cruz, Cristo moría por él. Él no creía que aquel crucificado Podía borrar su infame pecado Preciosa sangre que brotó de su costado Puede borrar cualquier triste pasado. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Yo borraría todo el mal que cometí. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Pero mi Cristo pudo cambiar mi ser. Escrito está, ya nada puedo hacer. Yo no creía que él me amaba tanto Y yo pecando, ofendiéndole que ingrato Precioso nombre de Jesús tan dulce y grato Ahora le sirvo y le alabo con mi canto Bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque por su bendito nombre Ahora allá en el cielo Mi nombre escrito está. ¡Gracias! Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Triste atardecer. Si él pudiera, borraría lo de aquel día. Que atormentado, la muerte prefería. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Pues ya en la cruz, Cristo moría por él. Él no creía que aquel crucificado Podía borrar su infame pecado Preciosa sangre que brotó de su costado Puede borrar cualquier triste pasado. Escrito está, ya nada puedo hacer. Escrito está, ya nada puedo hacer. Si yo pudiera desvivir. Si yo pudiera desvivir lo que viví. Si yo pudiera desvivir lo que viví. Yo borraría todo el mal que cometí. Escrito está, ya nada puedo hacer. Pero mi Cristo pudo cambiar mi ser. Yo no creía que él me amaba tanto. Y yo pecando, ofendiéndole que ingrato. Precioso nombre de Jesús, tan dulce y grato. Ahora le sirvo y le alabo con mi canto. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque por su bendito nombre. Ahora, allá en el cielo, mi nombre. Escrito está. Bendito el estero, mi Дляo , lo le sirvió. ¡Gracias! ¡Gracias! Me comprende, me aconseja y me ha enseñado A vivir de mi trabajo A vivir cabal y honrado Yo lo admiro como hombre Y mi sueño es igualarlo Me enseñó a amar a Dios Y a servirle con ahínco Es un padre bueno y noble Yo me honro en ser su hijo Y a mi Dios yo le agradezco El tenerle a mi lado No merezco ese viejo Que amar a Dios me ha enseñado ¡Gracias! 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 Le daré gracias a Dios Porque no he vivido en balde Si los veo en su camino ¡Gracias! No tendré dicha más grande ¡Gracias! Me enseñó a amar a Dios ¡Gracias! Y a servirle con ahínco ¡Gracias! Es un padre bueno y noble Yo me honro en ser su hijo Yo me honro en ser su hijo ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un padre que es mi amigo y es mi hermano, me comprende, me aconseja y me ha enseñado a vivir de mi trabajo, a vivir cabal y honrado. Yo lo admiro como hombre y mi sueño es igualarlo. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con ahínco. Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. ¡Gracias! ¡Gracias! Si mis hijos de mí piensan lo que pienso de mi padre le daré gracias a Dios porque no he vivido en balde. Si los veo en su camino no tendré dicha más grande. Me enseñó a amar a Dios y a servirle con ahínco. ¡Gracias! Es un padre bueno y noble, yo me honro en ser su hijo. ¡Gracias! Y a mi Dios yo le agradezco el tenerle a mi lado. ¡Gracias! No merezco ese viejo que amar a Dios me ha enseñado. ¡Gracias! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Oh Dios, ¿qué será de mí? Fue la higuera enverdecida Con toda su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Ya la higuera se secó Se secó, se secó Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó Ya tengo con el Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Con cariño inmenso lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Recibelo pues Recibelo pues Si David Si David Tu siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios Con sus labios Dijo todo es de Dios Y así lo mismo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré?